Primo ponte la mascarita ya. ¿Yo para que? ¿Para que? No tenemos puesta, no? No, pues. ¿Sabes por qué? Porque llegan después de las 12. No, 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 no. ¿Qué parece un trozo? ¿Qué parece un trozo? ¿Para que se lo cose? Escúchame, tengo una lucha interna. Me pongo en el Puma hoy. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Team Puma? Sí, en el Puma ese. En la pantera. ¿No te la vas a coger? No, no, no. Ahí esta es la clave. Me voy a coger la pantera. Jamás, jamás. Hay niebla, hay niebla. Veo mucha niebla, eh. ¿Qué haces? Mi pie. Tengo una cita luego, no me haga daño. Que alguien pa' apague las luces. Voy, voy yo. Na, 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 na. Ah, la luz es apagada. Venga. Limpiad esa habitación de mierda. Se me escapó uno. Lo tengo yo, lo tengo yo. ¿Era de rojo? Pues si, si. Si, si. Lo tengo yo. Esperso. Algo es fuerte. Algo es fuerte. Si no. A ver dónde 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 dónde. Vale. ¿Ya me lo share, que no lo ponemos ya? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Yo voy a dar a vueltas con el elichao ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veía, no lo veía, mío! Póntelo ya, póntelo ya Y si hay el cowboy, 975 repetidos La polia aún no está aquí, ni nada Toda la polia en la este ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Toda la polia dónde? ¿Este? ¿Granjero? Ah, pues nomás vino a la verga ¡Pues nomás vino! ¡Ah! ¡Agarra ese elicóptero, güey! ¡Vine acá a darnos el penche elicóptero, güey! ¡Que le vaya bien, compa! ¡No se resbalen! ¡No se resbalen, güey! ¡No se resbalen, güey! ¡No se resbala usted que le doy con la hélice! ¡Tengo un chaleca, güey! ¡No se resbalen! Bueno, y cuando nos... Si nacemos rico con los golpes estos... ¡Vamos! ¡Venga, a ver tirávamelo a la playita! ¿Tú te vienes también? ¿Ahí o qué? ¿Tú, y Sandría? Claro, ¿por qué no? Yo es que estoy ya para irme a... ¡Ah, pinche México! Nada, vacío Ah, yo pensaba que tú te ibas para Sevilla Este Yo por ahora no he visto a ningún pueblo Sí, también, voy para Sevilla Este hacemos pero cuando haga más cuando más fresquito hacemos el recorrido siguiente nosotros conseguimos dinero aquí en la ciudad en plan con la droga como ya yo soy de más lejos voy desde donde esté por ejemplo yo que sé por ponerte por ponerte un sitio y yo voy de repente a sevilla porque casualmente pues imagínate que mi primo mi primo salí va a sevilla tú vas a sevilla y lo mismo hay que recoger a gente allí o lo mismo o lo mismo que la persona que va en sevilla imagínate que viven por ejemplo en barcelona claro claro pues sí barcelona personas está bien está bien barcelona y no sé qué hacemos estamos aquí de charleta nosotros ha dicho que me va a dar como una ola me lo hayamos cuando si nos ve aquí se va a quedar loco te lo digo claro que vengan si quieren que va a aparcar va a aparcar va a aparcar tiros veis algún helio o algo no le he disparado a la lancha a ver si se movía o hacia algo vamos a seguir hablando chicos yo fui una vez a una vez a valencia y me cobraron 7 pavos por por media hora de parking 7 pavos eh me cago en la puta eh a ver es que a mí me gusta conducir sabes si me gusta conducir a mí yo soy un yo soy como fernando lonzo al volante sino que te lo diga aquí un amigo mío que tengo que se me clica así sí sí se subió al coche conmigo y se mareó el clica y todo voy y si hay andero que y ya hayan rogelio era no conjetos rogelio era no me acuerdo que dices no se y no se y ya les mala idea frenetix has dicho que como frenet y me gusta muy seguro ¿Cómo que entran? Vámonos Porque están dentro ya, ¿eh? Vale, vale Hostia, parqué de una Me cago en Dios ¿Qué? Parqué de una ¿Estás mirando todo el pasillo? Sí Una a mi derecha Pero como que quieren disparar desde ahí abajo Vale, suben dos Tres Cuatro Dos y dos, ¿eh? Me he caído en agua Me lo creo ¡Me disparan! Coño No Ratones ¿Pero qué hiciste, hijo de puta? ¡Me he caído! ¿Estás bien? Responde Estoy bien Me van a comer, ¿eh? Rápido Soy yo Estoy detrás Voy a ver si puedo subir Dos fuera No somes, no somes, hazme caso No somes, porfa Te follen Que te follen Tuvo por atracción Te veo ahí, te veo ahí, te veo ahí Te veo ahí, te veo ahí 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 Creo que falta uno Tengo que hacer una cosa No le dejáis matar al último Me cago en su puta madre Creo que falta uno Dos por abajo Entra, entra, piso Me lo cago fuerte No está, no está ¿A cuántos batisteis? Cuatro Pero no había cinco Pues creo que eran cuatro Eran cuatro, eran cuatro Me cago en yo Pues no sé ¿Qué cunis? Pues sí, ¿qué hacemos? Que me he quedado, no sé Me he caído el agua Y ya te ha sido desde el agua Han dicho por radio Antes de que ha batallado el último Que venían refuerzos No te preocupes Cada uno en vuestro sitio Y ya me voy yo del pasillo Sí, vienen refuerzos Vienen refuerzos Ya viene, ya viene Ya viene Estás viniendo Estás viniendo Agárrate Ha llegado Vale, necesito dos atrás Que nadie se pente al pasillo Yo estoy cubriendo atrás No te preocupes Pusieron caja Me cago en Dios No jodas Sí, nos subieron dos Aquí ya Vale, vale Un Dios Me cago en Dios Sube para arriba De la H Sube por la espalda Otro aquí Una afuera ¿Qué hace? Subo Falta uno en el timón En el timón En el timón No falta ninguno Porque me cago en mi puta madre Vamos 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 Nos vamos Nos vamos ya Vámonos 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 Sí, de cerca Es que Uff Te cojo abajo Mira la puta caja Que metieron Los hijos de puta Vamos Con la caja Joder No me puedo subir Hermano Estoy inútil Ahora Doga No me importa Cuando la caja No se viene ¿Qué? Doga No me importa No me importa Ay, 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 cuando la tope ya no se viene